¿Qué es el desafío de la Alianza Cooperativa Internacional? Teniendo en consideración que todo primer año es un desafío muy grande, muy importante, y es un desafío que fue asumido en forma colectiva. Esto de ser presidente de la Alianza Cooperativa Internacional fue primero una decisión del Movimiento Cooperativo Argentino, respondiendo a una propuesta del cooperativismo americano, que fue quien nos pidió que hiciéramos el gran esfuerzo de presidir la Alianza, y luego una apuesta común de todo el cooperativismo del mundo que apoyó masiva y unánimemente la candidatura. Teniendo en consideración todo ese contexto, una estructura, una superestructura, como es una organización que representa a más de 1.200 millones de miembros en todo el mundo, que necesitaba cambios, empezar a realizar esos cambios, por ahí tiene una dinámica diferente a la que uno está acostumbrado en organizaciones más pequeñas. Pero lo que nosotros hicimos durante este primer año es ser fieles a la propuesta que habíamos realizado, de tener una organización más cercana a los miembros, que entendiera más las necesidades de los miembros, que entendiera cuáles eran sus retos, sus desafíos, su visión acerca del movimiento cooperativo regional o nacional y dentro de un gran grupo, una gran familia, que es el movimiento cooperativo a nivel internacional. Para eso lo primero que hicimos fue hacer una encuesta profunda que nos dio un diagnóstico de la realidad bastante certero y comenzar a realizar reuniones con los miembros, pero en el territorio, en cada una de las organizaciones, en cada uno de los países, visitando las regiones. Eso nos dio una idea clara de lo que el movimiento cooperativo en cada uno de los continentes, en cada uno de los países o regiones, tenía en mente como prioridades. Visitamos más de 70 miembros el año pasado. En lo que va de esta presidencia, que son 15 meses, hemos llegado casi a los 100 miembros. Y bueno, los miembros nos dijeron que sí, que necesitaban una alianza más cercana a ellos, que los escuchara más, que no fuera tanto una superestructura, que teníamos que priorizar algunos vínculos con las organizaciones internacionales, cosa que hicimos ya durante el año pasado. Tuvimos reuniones con el director general de la OIT. Eso era una deuda pendiente. Hacía muchísimo tiempo que no lo hacíamos. Tuvimos reuniones con el director general o presidente de FIDA, que es el Fondo para Inversión para el Desarrollo Agropecuario, un fondo internacional. Tuvimos reuniones en Naciones Unidas. Tuvimos reuniones con la FAO, firmamos un memorándum de entendimiento con la FAO. También nos pidieron que tuviéramos más vínculo con la academia. Y bueno, pudimos revitalizar el CCR, que es nuestro comité cooperativo para la investigación. Nos pidieron que tuviéramos más datos fiables. Y para eso contratamos un experto en estadística, que empezó a trabajar en estadística internacional, que empezó a trabajar hace unos seis meses. Nos pidieron lo mismo en legislación, para que los países, movimientos cooperativos, pudieran enfrentar con fundamento, digamos, con doctrina, pero también con legislación comparada. Cada una de las situaciones que los gobiernos nacionales muchas veces presentan como alternativa tributaria o de legislación, no teniendo en cuenta muchas veces el ser cooperativo, la forma organizacional cooperativa de cada uno de los países. Y para eso contratamos un experto en legislación, también, en legislación comparada internacional, que empezó a trabajar hace un mes. Bueno, estamos, digamos, poniendo en movimiento una dinámica diferente para una organización que es muy grande y que se mueve no tan rápido como uno quisiera, pero que estamos tratando de imprimirle ese dinamismo que necesita.